La mañana de este lunes 22 de octubre se realizó la colocación de las vigas en las cuales descansará el puente sobre el río Chorlaví, convirtiéndose en el soporte para la construcción del anillo vial norte que conectará la autovía con el sector de Milagro. Es un puente que ustedes lo están mirando de casi 60 metros de longitud, cada viga pesa mil quintales, ustedes pueden ver la grúa inmensa, la grúa esta extraordinariamente es un equipo que pocas veces se lo ve en el país y hoy está acá en Ibarra. Este puente tendrá 58 metros de longitud, 4 carriles, ciclovías y aceras. Adicionalmente... Es de hormigón armado, la superestructura está constituida por vigas metálicas de acero, son 10 vigas metálicas, cada viga tiene 50 toneladas de peso. Sobre ellas, una vez ya colocado, en este momento estamos procediendo al montaje de estas vigas. Sobre estas vigas se va a colocar un tablero, una loza de hormigón armado. Plazo de construcción del puente. El proceso de montaje lo estamos llevando entre hoy y mañana. El puente terminado, no es cierto, estaría en el mes de diciembre. Los trabajos en el anillo vial, que tendrá una longitud de 9.4 kilómetros, sigue a buen ritmo, argumentó el alcalde del Cantón. Estamos empezando a colocar la capa de asfalto, estamos trabajando en los muros, hay casi 2 kilómetros de muros de casi 10 metros de altura para cubrir la diferencia entre carriles que se presenta en el sector. Moradores del sector se sintieron complacidos con la construcción de esta obra. Un beneficio total, social, comunitario y beneficio para la comunidad como es la comunidad Ibarrena. Estamos contentos porque hay vida para todo mundo, pues. Esta pana ha sido una vida para todo pobre. Se estima la terminación de los trabajos hasta abril del 2019 en la red vial norte. Se preveía que para finales de febrero estaría concluido el primer tramo, el anillo norte, que son 9.4 kilómetros, pero parece que va a haber un pequeño desfase por algunas circunstancias de estas de la coordinación con otras empresas del Estado. Pero yo diría que un gran porcentaje va a estar concluido para fines de febrero, quedando a lo mejor ciertos detalles para marzo-abril. Estas vías serán totalmente iluminadas, se resaltó. En todos los 10 kilómetros se va a ir iluminado, tal como es la utopía Otavalo-Ibarra, las veredas, aceras a los dos lados y las ciclovías en ambos sentidos. Pero eso tiene iluminación absolutamente desde el inicio hasta el fin del tramo norte y lo mismo en el tramo sur será. Con imágenes de Edín Mafla, informó Goborilla en TVN Canal.